Este tema para mí es como... tiene como los 10 mandamientos, ¿no? Además de ser un músico increíble, un poeta súper profundo, cuando escucho las letras de Spinetta, escucho a un tipo muy lúcido, muy despierto, una persona que creo que comprendió algunas cosas y además pudo transmitirlas. Las letras de esta canción, si yo tuviera que dejarle algo dicho a un hijo, le diría que escuche esta canción y después que vaya y que viva. Esta canción tiene dos partes, una parte que se repite una y otra vez y después tiene una parte que es diferente, lo que sería una parte B, ¿no? La canción tiene el acorde La Mayor, que yo lo toco con un solo dedo acá, pueden tocarlo con dos, tres, si quieren. Pero para mí es como tocarlo así, dejando la primer cuerda al aire, ¿no? Y tiene la novena adicionada, que es la nota Si en la tercera cuerda. Y tiene este juego. En realidad es una guitarra y un piano, ¿no? No espera, ¿no? Agregó la nota Re acá en la segunda cuerda. Y tiene una melodía que abre. Sería un re menor sexta. Un bajo La. Nada más que a mí me queda cómodo hacerlo acá. Y vuelvo a empezar. Y de veras, mi menor séptima. O sea, hago un mi menor, el más barato. Le agrego el sol en la primera y el re en la segunda. Re. O re con bajo en fa sostenido. O re. Re con bajo en F sostenido o Re acá se hace este jueguito Re con bajo en F sostenido puede ser La lluvia borra la maldad o La lluvia borra la maldad Miraba todas las heridas Re de tu alma Pueden hacer Mi con bajo en Re o el Re Re y con una nota De ti saldrá la luz Tan solo así serás feliz Lo mismo Lo mismo Nada más que la segunda vez De tu alma Fa sostenido menor Mi mayor La Re con bajo en F sostenido Y repite La mayor La mayor Re Y vuelve a la misma espera También pueden usar sexta quinta Vamos a sonar más grande el acorde Lo mismo Bien Todo este sonido de La mayor La mayor La mayor Si bien el tema de repente se vuelve modal Porque aparece Mi menor y Re Y La O sea da la sensación De que es modal Suena como un La Pero bueno no me quiero meter en eso De repente se rompe Si cambia el clima del tema Parte B sería Do sostenido menor Este agua lleva en Si La Fue Esto es un Re Para mi sus dos La Fue La Fuerza La Fuerza La Fuerza Sería un Re sus dos para mi Con bajo en La La Fuerza También puede hacer un Re Con cuarta aumentada La Fuerza Re sus dos con cuarta aumentada O sea Estas dos notas acá Se gilla desde la sexta Hasta la segunda cuerda Ahí O si van a cantarla No queda mal tocar este acorde Porque a este acorde Le sumamos esta nota que cantamos La Fuerza O una octava arriba La Fuerza La Fuerza Del Fuego La Fuerza Este acorde me gusta La Fuerza Del Fuego La Fuerza 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 pero toco tercera y segunda al aire la nota que canta es esta la voz que responde por mi acá me gusta o el si mayor o el si sus dos por mi y sol novena por mi este agua lleva en si la fuerza del fuego la voz que responde por mi por ti todo un octavo arriba lo canta la voz que responde o sea fa con cuarta tercera y segunda al aire sol re en la quinta la en la cuarta tercera y segunda al aire si ad nueve o si con nuevina adicionada también puede ser si mayor o si sus dos o si con nuevina adicionada y el final todo el estribillo junto do donde agua lleva en si la fuerza del fuego la voz que responde por mi por mi son los acordes que a mi me parece que suenan no estoy seguro que estén perfectos ni nada pero bueno si igual alguno encontró algún acorde lindo que suena y quiere aportarlo ahí en los comentarios es muy bienvenido ya saben los que quieren clase me escriben ahí abajo tienen teléfono o mail también los que me quieren ayudar puedo ayudar los que estén en Argentina con donaciones voluntarias hay un CBU ahí abajo si no tienen también el alias el alias el alias de Mercado Pago Mio es guille.martel.mp y bueno los que necesiten ayuda también y no me pueden pagar nada escríbanme que en lo que puedo los ayudo y bueno que viva la música nos vemos la próxima a la próxima